Hola, soy Elena Espinoza Ríos, coordinadora de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Soy ingeniera de sistemas con maestría en Dirección de Tecnología e Información. Te doy la bienvenida a este espacio donde vas a encontrar las buenas prácticas y experiencias de éxito de tus compañeros que te pueden ser útiles como referencia. Vas a poder encontrar trabajos de asignaturas de periodos anteriores. Les invito a revisar y aprovechar dichos materiales para que puedan enriquecer vuestra experiencia de formación profesional. Bienvenidos y éxitos.